Un falso amigo de Raquel Mancini fue a la TV y su hermano explotó. La modelo está internada y grave. Augusto Mancini salió al aire en desayuno americano donde estaba sentado Cristian, quien decía que era el mejor amigo de ella, y se armó un escándalo al aire. Vamos a verlos juntos. No le habló más. Y ese chico sigue yendo a todos los programas diciendo que es el mejor amigo, que estuvo con Raquel siempre, y no estuvo con Raquel siempre. No estuvo con Raquel siempre. Y que está comiendo clara de huevo. Eso es todo mentira. El 23 de abril, cumpleaños mi hermano, comimos un asado. El 5 de mayo, cumpleaños mío, comimos un asado. Los domingos, conmigo en familia, comemos pasta. Yo no la veo a Raquel comiendo clara de huevo. Entonces ya me cansó este chico que está sentado ahí hablando todo el tiempo de Raquel. Le pido por favor que la respete un poquito. Raquel está grave, está en terapia intensiva, está en un estado muy grave. Entonces por favor no se senté más en un piso a hablar de mi hermana y hacer todos estos comentarios. Porque el año pasado cuando Raquel se sentía mal, estaba 24 horas con vos. Y no estaba con la familia. Entonces te pido por favor que tengas un poquito más de respeto por Raquel. Lo único que te quiero decir. Después si querés seguimos hablando del tema de Raquel. Pamela, disculpame. No, no, no. Por supuesto que me parece muy importante de tu parte aclarar que Raquel estaba comiendo, que comía en familia y que son testigos de que comían normalmente. Pero me parece que es la oportunidad de Cristian. ¿Sos amigo de Raquel o no? La verdad que yo en producción tengo... O sea, en realidad los hermanos ahora dicen que yo no soy más amigo de ella porque de alguna manera alguien tenía que decir la verdad de todo esto. Pero ella hace cuánto que no te atiende el teléfono, Cristian. O sea, la otra vez ella me llamó y hablamos. Pero más allá de que me atiende el teléfono o no. Un par de meses atrás para aclarar, porque nosotros estuvimos dos años y medio haciendo el programa de radio y viéndonos todos los días prácticamente. Así que, ¿quién mejor que yo para saber lo que vivíamos y lo que hacíamos? Cuando ustedes eran amigos fue en el peor momento de Raquel. ¿Sabes cuándo fue Pamela? Cuando lo acompañaba a los toques y lo acompañaba a él. A ustedes no dicen la verdad. Él lo acompañaba a los toques, Pamela. A Raquel hay que internarla y tiene que haber un médico. Pero es un problema de la familia. Es un problema de la familia, no tuyo. Mi familia se tiene que ocupar de mi hermana, ¿no vos? Bueno, sí, pero el que vivía todos los días... Mi familia se tiene que ocupar de mi hermana, ¿no vos? A mí me parece que no es el momento de hablar de mi hermana. Todos los hermanos se lavaban las manos entre ustedes, ¿no? Yo lo quiero, perdón, Cristian, ¿no? Sí, todos los hermanos se lavaban las manos y lo único que estaba era yo, obviamente. Cristian, me parece que acá hay un tema importante, que es la salud de Raquel. Y si la familia te pide, y digo, te lo pide, por favor, por respeto... No, es la primera vez que esto pasa al aire, o sea... Sí, está bien y es incómodo para mí también, sobre todo porque presenté a un supuesto amigo y en realidad, digo, más allá de aclarar o no, me parece que lo importante es respetar a la familia porque Raquel está muy grave y... Bueno, solo quería remarcar para finalizar la última parte donde el hermano de Raquel dice lo siguiente, ¿no? Raquel está grave, está en terapia intensiva, está en un estado muy grave y lo expresó con enojo y preocupación y dijo que el año pasado, cuando Raquel se sentía mal ella estaba 24 horas con vos, refiriéndose a Cristian y que por estar con él, no estaba con la familia entonces le pidió, por favor, que tenga un poquito más de respeto por Raquel y la familia ¡Gracias! ¡Gracias!